Oración de la mañana El Dios que es todo misericordia nos regale su santa bendición En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Amado Dios, hoy en tu día quiero darte las gracias porque me regalas el conocerte tu infinito amor a través de tu insondable misericordia Gracias porque esta mañana me has permitido levantarme para poner en práctica y seguir adelante con mis planes y proyectos si son tu santa voluntad Siento en mi corazón mucha alegría porque sé que tú tomas en tus manos poderosas mis asuntos porque en ti pongo mi esperanza, mi ánimo y fortaleza para poder hacer frente a cada batalla que tenga que liberar en el día de hoy Quiero colocarte ante ti mi Jesús a todas las personas que escuchan esta mi sencilla oración y para que los bendigas porque tú sabes que es lo mejor para cada uno de ellos Conduce mis pasos por sendas de prosperidad Dándome salud y amor en todos los aspectos de mi vida Amado Jesús, toma a cada uno de los miembros de mi familia Mira tus corazones y regálales tu santo espíritu Regálales también la salud y reconfórtalos en los momentos de dificultad Te amamos mi Jesús de la misericordia Versículo del día Siempre te amaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Isaías 41 Reflexionemos con la palabra porque este corto versículo nos invita a confiar en Dios Si Él nos toma de su mano y nos guía a nada temeremos porque Él es nuestro Padre amoroso que nos sostiene con su mano Confiemos en su infinito amor Siempre tengo en mis oraciones a quienes me apoyan con un bendecido like Si no te has suscrito, te invito a hacerlo y activar la campanita y que el Señor de la misericordia te devuelva el ciento por uno en generosidad Gracias